Llevo el adiós de tu mano y de tu amor, tus ojos tristes y mi consuelo. En el dolor de tu mirada, la otra mirada quedó en tu mirada. Cuando venga tu cuyo, tocaré tus manos, para sentir el invierno que yo he dejado. Para sentir el invierno que yo he dejado. Cuando venga tu cuyo, tocaré tus manos, para sentir el invierno que yo he dejado. Cuando asmima el vecino, que tan tan triste y tu sojito. En la rara, estás lleno perdiendo, y con tu ausencia me voy muriendo. Cuando venga tu cuyo, tocaré tus manos, para sentir el invierno que yo he dejado. Para sentir el invierno que yo he dejado. Una más. Una más. Para sentir el invierno que yo he dejado. 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 Cuatro, cuatro, cuatro Como contigo en un alma esta canción que veo en tu alma Traviesa por mis atores, recuerdo que se pasea Con trabada y viento se botan los lunes a cargar De tu amor que ha sido todo, de tu amor que ya no quiero Y cuando pienso que sí, que es posible y que es el cierto De una voz y con mi cielo, de un amor con un apentón Y ya para despedirme si no quisieras No me despediré sin cosa de mí y que veo a tu mujer ¡Gracias!